Y bueno, siempre tú lo harás en el amor, aunque es de ser feliz que es por ti. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor, aunque es de ser feliz que es por ti. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor, aunque es de ser feliz que es por ti. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor, aunque es de ser feliz que es por ti. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor, aunque es de ser feliz que es por ti. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor, aunque es de ser feliz que es por ti. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor, aunque es de ser feliz que es por ti. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor. Y bueno, siempre tú lo harás en el amor.